En ayudar a las madres de familia a que tengan una mejor forma para criar a sus hijos. Aprendí a ser mejor promotora, a hacer mejor las cosas, para ayudar a las mamás. Los niños es muy importante ayudarlos, a enseñarles a que aprendan muchas cosas, a darles un lugarcito para que ellos se sientan amados. Nosotros damos clases de niños de 0 a 4 años, mejorando prácticas de crianza. Y también incluimos a mujeres embarazadas, a hombres, a los padres de familia que se integren al cuidado de la crianza de los niños. Nosotros nos evaluaron si estamos capacitadas para seguir desarrollando esas actividades y si nos falta alguna cosa o algo así, pues mejorarla. Nosotros damos clases a los niños menores de 4 años, tanto a las mamás como a los niños, y les damos aprendizajes para su desarrollo. Se batalla. ¿Por qué? Porque primero ellos, la madre es la que está más allegada al niño. Entonces los hombres dicen, no, es que yo tengo que trabajar. Pero es parte del proceso de que ellos tienen que estar con sus hijos igual. Lo que más me gusta de mi trabajo es estar con las madres y los niños, los padres varones que estén con sus niños realizando actividades. ¿Actualmente cuánto es, digamos, lo que debienes mensualmente? Pues 844. Mensualmente 844. 844. 844. Muy bien porque, pues muchas gracias porque ya hace mucho que no nos daban un aumento, ya tenemos muchos años con el mismo salario. Pues sí estaríamos muy agradecidas porque luego se nos dificulta mucho llegar a la localidad en la que trabajamos. Por eso decimos, ojalá que se haga realidad porque desde hace tiempo nos vienen diciendo, bueno, no vienen diciendo y no hay nada, pero bueno, la satisfacción de estar con las madres, con los niños, eso a mí me impulsa bastante porque veo en mis hijos de que a lo mejor por decir ahorita que los he dejado, pues sí se siente feo. Entonces imagínense las mamás que tienen hijos y no les dedican el tiempo necesario a sus hijos. Entonces sí es como preocupante para mí. ¿De cuándo va a ser el aumento que le van a dar a los jugadores? Todavía no se va a revisar con el oficial mayor y yo espero que... ¿Pero de cuánto podría ser? Ganan 800 pesos. Yo creo que por lo menos un 50% adicional. Por lo menos. Por lo menos, sí. Ganan 800 pesos.